...deber contrarrestar la guerra de los Gallardo en contra de nuestra familia. Mamá, ¿tú estás segura que fueron ellos? Esta gente está forrada en la anda, ¿eh? Ahora pues, vamos a trabajar. Señoritas. Buenos días. ¿Qué hacen aquí? ¿Ya le terminaron la casa a mi hermana? Sí, cómo no. La verdad es que teníamos tiempo y queríamos ver los caballos. Solamente nos detuvimos un momento para ver la práctica de los vaqueros. No sabía que a los obreros les interesaban los caballos. ¿Acaso saben montar? Claro que sí. Hace tiempo tuvimos unos. Y montamos bastante bien. Ah, pues si es así se pueden ganar un dinero extra. Me imagino que quieren ganar dinero...